Quiero una colombiana, que sea como Diana T.C., que juegue free-fighter si sepa mover y que todas las veces gane en pvp. Quiero una colombiana, que ponga gacha la pared, que me diga papi dime que lo que, si me saca visa me voy de una vez. Quiero una colombiana, que sea como Diana T.C., que juegue free-fighter si sepa mover y que todas las veces gane en pvp. Quiero una colombiana que ponga agachado la pared Que me diga papi dime que es lo que es Si me saca visa mejor de una vez Quiero una colombiana que sea como Diana Tercer Que juegue free fight y que se sepa mover Y que todas las veces gane en traves Quiero una colombiana que ponga agachado la pared Quiero una colombiana que sea como Diana Tercer Que juegue free fight y que se sepa mover Y que todas las veces gane en pvp Quiero una colombiana Que ponga a gacha la pared Que me diga papi dime que lo que es Si me saca visa me voy de una vez Quiero una colombiana Que sea como Diana Terce Que juegue Free Fire y que se sepa mover Y que todas las veces gane en pvp Quiero una colombiana Que ponga a gacha la pared Que me diga papi dime que lo que es